A 2200 kilómetros del Polo Norte y a casi 400 sobre el Círculo Polar Ártico, está ubicada una ciudad en la que nunca sale el sol. Con sus 70.000 habitantes, laza la ciudad más poblada en esas latitudes. Ubicada en pleno arco de las auroras boreales, se encuentra la capital del Ártico. Tronso, en Noruega, experimenta el extremo de las estaciones. En verano, durante los meses de mayo hasta finales de junio, se vive el fenómeno del sol de medianoche. Mientras que en invierno, entre los meses de noviembre y enero, justamente en esta época del año en la que nos encontramos, se vive la noche polar. Un periodo de aproximadamente 50 días en la que sus habitantes no van a ver la luz del sol. En esta ciudad de extremos, la temperatura promedio en invierno es de menos 7 grados centígrados, llegando a sentirse hasta de menos 15. Sin embargo, para sus pobladores que llevan habitando este lugar desde hace al menos 3200 años, todo transcurre con total normalidad. Transporte, hospitales, supermercados, iglesias, restaurantes, hoteles, bancos y hasta gasolineras. Y todo, absolutamente todo, ocurre sin luz solar. ¿Quieres ver cómo es la vida en esta ciudad en la que todo día es de noche y permanece congelada bajo temperaturas extremas? Pues desde ya, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Amigos, buenos días. Si es que te puedo dar los buenos días, porque como ves es completamente de noche y es que en la ciudad donde me encuentro, en el día de hoy, no va a salir el sol. No vamos a ver ni una gota de luz solar. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Frank Amageris y hoy te voy dando la bienvenida desde Tronso, una ciudad que se encuentra al norte de Noruega y es considerada la capital del círculo polar ártico. Esta ciudad se encuentra dentro del círculo polar. Estoy grabando este video desde el mismísimo polo norte. Antes de explicarte un poco sobre este fenómeno, tengo que comentarte que Tronso tiene cerca de 70.000 habitantes. Y estos no ven la luz del sol desde el 27 de octubre hasta el 14 de enero. Son meses que se pasan en total oscuridad y con muchísimo frío. Si te fijas, ahora mismo no estoy usando la ropa que comúnmente me ves usar. Tengo un gorro que protege mis orejas y mi cabeza. Tengo ropa polar ahora mismo para mantenerme caliente. Casi que puedo perder los dedos si no me apuro haciendo esta presentación, pero va a ser muchísimo frío. La ciudad de Tronso se encuentra aproximadamente 2.200 kilómetros hacia lo que es el polo norte. Entonces estamos muy pegaditos. Ahora mismo quiero mostrarte en mi teléfono que son las 9 y 20 de la mañana y quiero que veas cómo se encuentra el cielo, completamente a oscuras. Y es que justamente la aplicación de clima lo dice, hoy no va a salir el sol. Y así ha estado pasando en los últimos 7 días. Desde ya y ante que pierda mis dedos, quiero invitarte hasta el final de este video. Quiero que me acompañes a descubrir cómo es la vida en la ciudad más poblada dentro de Polo Norte. Cómo es el estilo de vida, cómo son sus habitantes, cómo se desarrolla la vida humana en una ciudad donde no sale el sol. Eso justamente amigos, vamos a averiguar en este video. Como te podrás imaginar, la vida en una ciudad donde no se hace de día y donde muy pocas veces el termómetro supera los 0 grados centígrados, debe ser muy diferente a cualquiera de nosotros. Estudios arqueológicos sugieren que el área tenía poblamientos humanos desde hace unos 9.000 años, pero no fue hasta hace 3.200 cuando se desarrolló la presencia de una comunidad nórdica al sudeste de la región. La forma más rápida, práctica y económica de llegar a tronzo es en un avión desde Oslo, la capital de Noruega. Los vuelos recorren 1.116 kilómetros y tardan una hora con 55 minutos. Al mes, aterricen en este aeropuerto cerca de 1.254 vuelos, que son 42 vuelos por día. Esto por la cantidad de personas que llegan en busca de las auroras boreales. Mira, antes de empezar a mostrar toda la ciudad y cómo es que se vive a oscuras, quiero comentarte un dato sumamente interesante, y es que la noche polar trae consigo varios trastornos mentales para una persona que nunca la ha vivido. Si eres de acá de Tronzo o de algún país que está dentro del círculo polar ático y que se vive la noche polar, no tienes ningún problema, pero cuando son personas nuevas se puede llegar a desarrollar depresión severa tras varios estudios que se han hecho. Es por eso que tipo de casas en este lado del mundo puede ser un tanto diferente y te quiero explicar por qué. Si se fijan, todo eso que estás viendo ahí son casas que se encuentran muy cerca de donde vamos a pasar la noche. Y un dato interesante es que todas las luces se encuentran completamente prendidas, da igual la hora del día que sea o si estemos con luz o no. Lo que pasa con esto es que los noruegos tienen la teoría de que como siempre es de noche, dejar un poco la luz encendida para que en tu casa te dé esa sensación de que es de día. Sobre todo para como que no perder el espíritu o la sensación de poder ver la luz del sol a través de tu ventana. Es lo que intentan recrear. Mira, yo quiero aprovechar para comentarte que acá en Tronzo el tema de encontrar hospedajes puede que no sea la opción más sencilla. Más que nada porque son muchísimas las personas interesadas en llegar a Polo Norte y poder disfrutar también de uno de los fenómenos más atractivos de esta ciudad que son las auroras boreales. Por otro lado quiero comentarte de un tema que para mí es clave fundamental cuando voy a viajar y es el internet. Y yo que trabajo desde mi celular y que me gusta estar conectado con familiares y amigos, puede que sea caótico. Es por eso que desde hace muchísimo tiempo y te lo he recomendado varias veces, uso HolaFly. HolaFly es el mejor servicio de internet que existe actualmente para tus viajes. Ellos te ofrecen una eSIM, un chip completamente virtual que instalas en los ajustes de tu teléfono móvil unos días antes de tu viaje y llegando a tu destino vas a poder disfrutar de internet. El equipo HolaFly es un grupo de viajeros a los que no les gusta quedarse sin internet a donde quiera que viajen. Es por eso que te ofrecen más de 130 destinos alrededor del mundo y lo mejor de todo, y escucha bien, es que 45 de estos el internet es completamente ilimitado. Si tú eres de esos viajeros que siempre que estás viajando les gusta estar en las redes sociales o publicando lo que haces o simplemente manteniendo comunicación, te recomiendo que ahora en adelante no te preocupes por el internet ya que HolaFly tiene la solución. Que por cierto, para ti que estás viendo este video, estás suscrito a mi canal, te tenemos un descuento oficial del 5%. Pon mi código para que te lleves un descuento y disfruta de internet completamente ilimitado en todos tus viajes. Además, ahora HolaFly cuenta con una app donde podrás gestionar tu eSIM mucho más fácil. El link de descarga te lo dejo también en la descripción del video. Eran cerca de las 10 y 45 de la mañana y ya se podía apreciar la máxima cantidad de luz que íbamos a recibir en todo el día. Lo más curioso fue apreciar todas las casas y apartamentos de la zona completamente iluminados. Para llegar al centro de la ciudad, la vía más rápida era tomar el autobús número 28. El trayecto de un viaje es de 60 coronas noruegas, que si cambiamos a euros son 6 euros. Para nada barato. Eso sí, algo que llamó mi atención es ver que todas las paradas están muy cerca una de la otra. Esto para evitar que las personas caminen muy lejos a temperaturas tan bajas. Y tras un trayecto de aproximadamente 15 minutos, ya estábamos llegando al centro de la ciudad. Mira, yo creo que tú veas lo mismo que estoy viendo yo porque hemos llegado al centro de Tronzo. Y esta que ves aquí detrás es la parada donde se toma el autobús. El recorrido que hicimos fue aproximadamente unos 15 minutos, no fue mucho. Lo que sí me está demandando muchísimo la atención es que las paradas no son con calefacción ni nada. Son literalmente una señal en la que te tienes que parar y esperar el autobús. Y dato importante, tienes que estar muy abrigado a ser al aire libre. Y tener que esperar a lo mejor 10, 15, 20 o 25 minutos te obliga a mantenerte calentito porque no te queda de otra. O te abrigas bien o te congelas. Hay tanta nieve en la mayoría de los lugares que te das cuenta que realmente no se toman el trabajo de quitarla, sino de aprender a lidiar con ella. Más que nada porque van a estar con esta nieve y con esta temperatura por unos largos meses. Si no es que mis manos se congelan antes, yo quiero aprovechar para mostrarte el dinero acá en Noruega. Aunque es un país que se encuentra en Europa, Noruega en sí no pertenece a la Unión Europea. Y esto trae consigo que no tenga el euro como moneda oficial, sino que tenga la corona noruega. Y quiero comentarte que aproximadamente 10 coronas noruegas equivalen a un euro. Y este de diseño no es nada del otro mundo, lo que tiene es un faro. En cambio este de acá ya es un poquitico más grande, son 200 coronas, equivale aproximadamente a unos 20 euros más menos. Y este a nivel de diseño está un poquito mejor, tiene un pez que se logra ver muy bien ahí. Ya que entendemos un poquito mejor cómo funciona la moneda acá en Noruega, tenía que traerlos a una gasolinera, justamente ahí detrás se encuentran los precios. Y si se fijan, la gasolina tiene un precio de 21 coronas. Aproximadamente serían unos 2 euros con 10 centavos el litro. Y lo que es el diésel tiene un precio de 23 coronas con 30 centavos. Si sacamos cuenta serían unos 2 euros con 30 centavos cada litro. Yo escucho a mucha gente quejarse en Madrid, en España, el precio de la gasolina. Evidentemente los caballeros no tienen nada que ver, pero aquí está por encima de 2 euros cada litro de combustible para echarle a tu carro. Y otro de los tantos productos que podemos encontrar acá es este de acá, que no sé exactamente qué contenga, pero es para quitar el hielo y que no esté resbaladizo el piso. No había desayunado nada aún y creíamos que una gasolinera sería el lugar más económico que podíamos encontrar. Tengan en cuenta que Noruega es uno de los países más caros de todo el continente europeo. El dulce más sencillo costaba 39 coronas, mientras que una botella de Coca-Cola, 49. Luego vimos la opción de 12 chichas por 40 coronas y fue la que más nos convenció. Pagamos, le echamos un poco de ketchup y aprovechamos para comer dentro del lugar y que no se nos congelaran las manos con las temperaturas que habían fuera. El precio total fue de 89 coronas. Han pasado menos de 25 minutos desde que entramos a la gasolinera a que salimos y ya se nota muchísimo la diferencia con la cantidad de luz que se está recibiendo en la ciudad. Se siente que está oscureciendo muchísimo más rápido y aproximadamente dentro de una hora si no va a haber absolutamente nada. Quiero aprovechar para sacar mi teléfono y mostrarte que son apenas las 12 y 57 y no sé por qué, pero me da como la sensación de que ya es tarde. Me levanté aproximadamente hace 4 o 5 horas y ya mi cuerpo me está diciendo ¿Sabes qué? Ya es oscuro. Fran, por favor, ve y acuéstate a dormir. Y no, en realidad nos queda todo un día por delante. O bueno, en realidad nos queda toda una noche por delante en los próximos días que vamos a estar acá. Y quiero aprovechar para mostrarte que mi teléfono, ahora mismo mi fondo de pantalla, te pone la localización en tiempo real de donde nos encontramos. Y justamente esa zona se encuentra a oscuras, es decir, no está recibiendo luz solar. Se me hace muy curioso estar en un lugar así y ya se empieza a sentir mucho más el frío. A medida que pasaban los minutos, iba disminuyendo la cantidad de luz que recibíamos. Y esto traía consigo la disminución de las temperaturas. Por lo tanto, sentíamos mucho más frío. Lo aún más sorprendente era ver cómo la ciudad continuaba con total normalidad. Las personas en las calles, el transporte público y hasta los coches llenos de nieve. Pero al parecer no era una preocupación. En esta ciudad transcurría un día normal. Y justamente para entender cómo es que se desarrolla la vida en el Polo Norte con total normalidad, aprovechamos para visitar el Museo Polar. Hemos llegado posiblemente al lugar que nos va a hacer entender a la perfección cómo puede ser la vida acá en Tronzo. Y un poquito de la historia y el origen de esta ciudad. Más que nada porque al fondo se encuentra el Museo Polar de acá de Tronzo. Estoy muy emocionado. Justamente ahí se encuentra una foca en la parte de afuera. Y están proyectando unas imágenes acá. Así que vamos a entrar dentro para descubrirlo mucho mejor. El Museo Polar de Tronzo es uno de los sitios más característicos de esta ciudad. Este pequeño museo recrea las expediciones árticas y la captura en el mar ártico. Se encuentra en una antigua casa de aduanas junto a un muelle construido en el año 1830. Tronzo ha sido centro de cazas de focas de Noruega y punto de partida para muchas expediciones polares. Hoy es un lugar cultural y de referencia para las expediciones. Dentro del museo se puede conocer una muestra de los barcos y los equipos esenciales en el mar y de las excursiones hacia el polo norte. El Museo Polar ofrece varias exposiciones temáticas como la invernación en el ártico, la caza de ballenas entre 1600 y 1700 y la primera mujer en el invierno ártico. Además, de las maquetas a gran escala podrás apreciar de cerca las pieles y los pelajes de muchos animales. Pero el más sorprendente en mi caso fue el del Oso Polar, una capa muy gruesa que te hace entender cómo es que soportan temperaturas tan bajas. Sin duda, un lugar que es parada obligatoria en tu visita al polo norte. Quiero que veas cómo se encuentra el cielo ahora mismo. Está un poquitico azul, hay un poquitico como de luz casi que llega, pero no llega a ser luz y ya te da la sensación de que son las 12 o 11 de la noche. Y en realidad no es así. Quiero que veas, ahora mismo son las 2 y 18 de la tarde y ya me está empezando a dar la sensación como si fuese hora de irme a la cama. Los autobuses, el transporte público, la gente en las calles, los bares, los restaurantes y yo por dentro teniendo la sensación de que ya me quiero ir a dormir. 2 de la tarde y parecía las 10 de la noche. Mientras caminamos por la ciudad aprovechamos para entrar a un supermercado y así poder hacernos una idea de cómo son los precios polares. Este se llamaba Cop Prix y al parecer es uno de los más populares. Hay de todo, pero ¿a qué precio? Yo sinceramente creo que es imposible no comparar los precios con España y la diferencia, le pudiera decir que es de doble y hasta el triple. Sobre todo los productos como más frescos, los productos como de frutas y así, creo que puede ser hasta 5 veces el precio que puedes encontrar en España. Una clásica bolsa de pan valía 3,90€, unos cereales 3,80€, una bandeja de pechuga de pollo 8,20€, unas lonchas de jamón 4,90€, la clásica caja de jugo 3,40€, 4 lomos de salmón por 5,90€, el clásico papel sanitario 5,70€, medio melón 6,10€, un kilo de pimiento 7,90€, el kilo de plátano estaba a 9,90€, y 200 gramos de jamón a 18€, un champú para el cabello 7,10€, y una cerveza 3,00€. Ya que estábamos en el supermercado, aprovechamos para comprar algo de comida, y por dos botellas de agua y dos sándwiches, pagamos 16,50€. Bueno, vamos a aprovechar para comer algo, ya es la hora de la comida, ahora mismo te quiero enseñar. Son las 3 de la tarde, hora perfecta para comer en España, no sé acá en Tronzo, yo diría que perfectamente pudiéramos estar cenando, y yo me he pedido como un tipo wrap, que es como de pollo y queso feta, y costó la módica cantidad de 5,90€, o el equivalente a 59 coronas noruegas. Ahora lo tenemos, vamos a probarlo de aquí tal. No tiene mucha ciencia, si se fijan, es un wrap de toda la vida, con verduras adentro y pollo y queso, pero está bueno, creo que esto va a ser lo que nos va a mantener activos y con energía, para lo que nos queda de noche, así que intentaré comérmelo, antes que se me congelen las manos. En el centro de Tronzo, hay varios lugares, en los que vale la pena hacer una parada, justo al lado del puerto, se encuentra la estatua, más famosa de la ciudad, dedicada a los cazadores del ártico, vas a encontrar tiendas de souvenir, agencias de turismo, restaurante, tiendas de ropa, alguno con otro duende en la puerta de un local, y hasta un piano en el medio de la calle, que si te fijas, está dentro de una habitación de cristal, para que tus manos no se congelen, mientras lo tocas. Y por si fuera poco, también se encuentra la única catedral, de todo Noruega, que está construida completamente en madera. Quiero que veas, justamente ahí detrás, creo que la cámara está incluso un poco empañada, lo que está pasando es que, el aire, está moviendo toda la nieve que se queda en los tejados, y hace que salga para afuera. Eso es lo que está haciendo, que tanto viento, te cree como esta atmósfera ahora mismo, en toda la ciudad, que son como pedacitos muy pequeñitos de hielo, que te van dando en la cara. Hemos llegado ahora, hasta Hole Lion, justamente detrás de mí, se encuentra la cervecería más septentrional, de todo el planeta tierra. Es una cervecería bastante popular, acá en Tronzo, y creo que es mejor entrar, viendo la temperatura que hace afuera, y con la nieve cayendo, y absolutamente todo, se hace agobiante, se hace estresante, simplemente tienes que sacar, las manos, los bolsillos, y ver como todo hielo, te va cayendo en la cara. Así que les propongo, entrar a un lugar, un poquito más caliente, y probar una típica cerveza de acá. Es increíble, estar dentro de esta cervecería, que considera la más intensidad, de todo el planeta tierra, y que por si fuese poco, tiene una variedad, de casi 100 cervezas, completamente diferentes. Hay una variedad, extremadamente grande, en una pizarra, y lo que sí me gusta del lugar, es lo cálido que es. Nada más llegar, es una temperatura muy cálida, todo está calentito, yo me quité todos los abrigos, que todo lo que tenía, entonces, vamos a acercarnos a la barra, para ver qué es lo que pedimos, y probar una auténtica cerveza, noruega, o por lo menos tomarnos una, dentro de lo que es el polonote. Toda la variedad de cervezas, que puedes escoger, y lo grande que es la barra, y es el lugar. Entonces, se fijan todo eso para allá, es espacio, y justamente ahí a fondo, logras ver muchas más cervezas en la pared. Yo realmente no sé cuál puede pedir, porque veo que hay muchísimas, pero la que me llama la atención, es esta de acá, que se llama Ártico, que es la de 4.5%, y vale la normal, unas 80 coronas, que serían aproximadamente unos 8 euros. Mira, estuvimos pidiendo dos cervezas, esta de aquí se llama Ártico, o cerveza ártica, es la más común que puede encontrar en tronzo, y estuvimos pidiendo una segunda, que no recuerdo el nombre, pero, la gracia de las dos cervezas, salió en 27 euros, una vale 15, y otra vale 12. Están buenas, de por si las dos están buenas, lo único que la gracia, 27 euros por 12 cervezas, que sí que está caro. Tronzo, es una ciudad muy turística, incluso, me atrevería a decir, que es la más turística, dentro del círculo polar ártico, cada año, son miles de personas, las que vienen en busca, de las auroras boreales, en nuestro caso, no tuvimos mucha suerte, aunque salimos en un barco, en su búsqueda y captura, no las encontramos, pero creo, que es un motivo para volver, ya llegar al polo norte, es sin duda, una de las cosas, más increíbles, que he hecho, además, viniendo de una isla, como lo es Cuba, esta, era mi primera vez, experimentando, estas temperaturas, la noche polar, es un fenómeno, que asombra, a cualquier persona, que no viva, en estas latitudes, y es una experiencia, que voy a recordar, toda la vida, mi vieja por lo norte, no termina aquí, en el próximo video, te voy a contar, como es la vida, de una cultura nativa, de esta zona del planeta, desde ya, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas, ninguna de mis aventuras, y si te gustó este video, me dejes un me gusta, ahora mismo, llegaremos a los 10 mil me gusta, pues lo único que tienes que hacer, es dejar un like, ahí debajo, y como siempre te digo, nos vemos en unos días, con un video nuevo.